Hay que hablar de un accidente que se produjo alrededor de las 9 de la noche en el día de ayer a la altura del kilómetro 1001, esto es en la Ruta Nacional 7, donde un hombre de 43 años intentó cruzar la carpeta asfáltica de la Ruta Nacional y fue embestido por un automóvil que circulaba en dirección a Mendoza Capital y en el primer momento había recibido politraumatismos y lo que se sabía era la fractura del miembro superior izquierdo de este hombre de 43 años, pero lamentablemente hace instantes nos comunicaron del fallecimiento de Juan Federico Geroli, este hombre de 43 años que fue arrollado en la noche de ayer al intentar cruzar la Ruta Nacional 7 a la altura del kilómetro 1001, esto es en la intersección con calle Viamonte del departamento de San Martín, allí fue embestido este hombre decíamos y en la madrugada de hoy terminó informándose el deceso de esta persona que residía en el barrio municipal de San Martín, una víctima más que se cobra la Ruta Nacional 7, una víctima más que pierde la vida en ese sector de la Ruta Nacional 7 donde a 300 metros hay una pasarela, pero claro, es completamente oscuratano y la gente entre arriesgarse a hacer los 300 metros y ser robada arriba y a veces se arriesga y termina cruzando la arteria caminando y pasan este tipo de accidentes. Bueno, tremendo Oscar, lamentamos profundamente el episodio y seguramente ampliarás en la edición del mediodía. Te mandamos un fuerte abrazo Oscar, muchas gracias por esta data. Buen lunes para ustedes, hasta luego. Chao, Oscar Campi del Este Provincial, un episodio lamentable.